Te vas a quedar solo toda tu puta vida. Así se despidió mi ex favorita cuando se marchó de mi casa por última vez. Sí, he dicho mi ex favorita. Tengo muchas ex. Es normal que una sea mi favorita. Tengo muchas ex. Tengo ex hasta en mi nombre. Soy Alex. Bien, y me llevo muy bien con todas. Hay gente que no, pero yo sí, con todas. En especial con esta. Mira, si me llevo bien, que esto es de su puño y letra. Ella me dijo eso porque pensaba que yo era muy complicado y nadie me iba a soportar. A mí, que yo soy un tío sencillo, que no necesito grandes cosas para enamorarme de una mujer. A mí, a mí una mujer que me admire, me cuide, me enseña, me quiera, me mime, me ama y no se meta en mi Facebook, tiene toda la de ganar. Pero ese es otro tema. El asunto que hoy nos preocupa aquí es ¿qué pasa si nos quedamos solos o solas toda la puta vida? ¿Es eso un problema? Estas son unas fechas delicadas para estar en soledad. Una época delicada para los solteros y solteras. Y nos reunimos con la familia y nos falla esa madre o ese abuelo que te dice lo de a ver si sienta la cabeza o para cuándo una boda, para cuando el Kadi gane la Champions, mamá. Hay gente que no le entra en la cesera que otras personas prefieren estar solos. Hemos sido educados para tener pareja y nos han obligado a pensar que eso es lo normal y lo que tenemos que hacer. Por eso, mucha gente se casa con lo primero que encuentra. Por eso están los parques de bola llenos de padres divorciados con la mirada perdida pensando no quiero, no quiero, tenía que haber dicho, no quiero. Oye, si encuentras al amor de tu vida y eres feliz sabe lo que me alegro por ti. Pero si por lo que sea resulta que al final sí te vas a quedar solo o sola toda tu puta vida pues te puedes parar un ratito inspirar profundamente exhalar tranquilamente y decir ¿solo y qué? ¿sola y qué? Y disfruta de ti mismo que nadie te va a entender ni querer mejor que tú. Hasta la semana que viene cosas mías y feliz soledad.